Nos encontramos en el mercado Roberto Güembes y nos trasladamos hasta este lugar para consultar los precios de la canasta básica, esto en el contexto del acercamiento de la temporada navideña. En los granos básicos estamos que el arroz se incrementó, el que estaba 18 está 19, el don Carlos 96,4. El azúcar se incrementó, que estaba 14 ahora hasta 15 y lo que va bajando un poquito son los frijoles. ¿Cuánto bajó? Estaba 37, ahorita ya está 36. Hábleme del aceite, ¿cuánto costa el litro? 70 litros, se ha mantenido. Siempre vos sabes que si algo se incrementa pues ya se vende poco, no comparado como se estaba vendiendo, pero bueno, ahí vamos, sí. En el último reporte del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Gustavo Ortega, subdirector del Instituto de Defensa al Consumidor, informó que el precio de la canasta básica incrementó en 89 córdobas en la última semana. Está a 170 la cajilla de huevo, ha estado subiendo y por el momento se mantiene ese precio. Estamos esperando que realmente baje, porque no hay señales de que se abaje el huevo. El queso estaba igual, estaba 85, la libra está 75 por el momento, estamos esperando que baje. Igual con el queso mozzarella, ahorita que vienen las temporadas está a 70, estamos esperando que baje ahorita también. No trajimos mucho queso y aquí estamos todavía, pero primeramente Dios nos vaya bien, la verdad, eso es lo que esperamos para todos. A pesar de las constantes alzas que se han visto en productos de esta canasta básica fundamentales para los nicaragüenses, los comerciantes mantienen altas expectativas para esta temporada navideña. Con imágenes de Héctor Escobar, Yelquis Carrión, VozTV.